Al sonido del acordeón y la tuba Si señores voy a platicar mi vida Aunque mi vida no ha sido nada fácil Con orgullo me presento mi nombre Carlos Garencia Desde niño yo conocí la pobreza Que hasta a veces ni para comer tenía Pero de todos el más triste recuerdo Es el día en que te marchaste para el cielo madre mía Hay un dicho muy bien dicho ahora lo entiendo Las palabras dicen se las lleva el viento Pero las promesas son para cumplirse Si le hiciste la promesa a alguien que se está muriendo Yo he vivido de todo un poco en la vida Cosas buenas, cosas malas y de nada me arrepiento A mis padres los recuerdo con el alma De mi madre su cariño, de mi padre sus consejos Y desde Culiacán, Sinaloa Hasta el estado de Oaxaca Compa Carlos García De parte de su compa Danilo Alenzuela Soy nacido en el estado de Oaxaca De un ranchito que se llama Rancho Maya Un saludo para todos mis paisanos No olvido de donde vengo Y no importa donde vaya Relajado con un trago de tequila Saco cuentas y miro que el tiempo vuela La vida a mi no me dio muchas opciones Soy un hombre de respeto Y eso que no fui a la escuela Esta vida tienes que saber vivirla Si no tienes nada pues todos te humillas No me importan los desprecios de otra gente Pero los que si lastiman los de mi propia familia Me despido con un abrazo sincero Y a los que en verdad me quieren Sepan que también los quiero No se olviden que por aquí anda un García 100% mexicano 100% guaxaqueño Y ahí está mi compa Candus García Y arriba Guajaca Pariente Oaxaca Pariente Y ahí está mi compa Candus García No me va a hechos 10% mexicano Están a su las reyes Y ahí está mi compasión 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 Con un velo tapaba su rostro Casi a diario rezaba por mí Pedía a Dios que nada me pasara Le pedía que yo fuera feliz Fui dejando que el tiempo pasara Y a su lado un día regresé Y al correr a buscar a mi madre A una linda viejita encontré Su carita y sus manos cansadas Me abrazaba no podía creer Me pedía que ya no la dejara Y abrazado con ella lloré Que sorpresa le di yo a mi madre Es el día que yo tanto esperé Y me dijo al oído llorando Mi regalo que tanto soñé Y esta canción es para ti madre De parte de todos tus hijos Que te amamos y te queremos Y siempre te llevamos en el corazón madre Te queremos Y ahí te va Jesús Valenzuela Álvarez Pariente Puro Daniel Valenzuela Recordamos cuando yo era un niño Y en sus brazos ella me arrulló Desvelada también trabajaba Pues quería para mí lo mejor Mi viejita ya está muy cansada Su carita ya se le arrugó Su sonrisa y su linda mirada Yo la llevo en mi corazón Me pedía que ya no la dejara Y abrazado con ella lloré Que sorpresa le di yo a mi madre Es el día que yo tanto esperé Y me dijo al oído llorando Mi regalo que tanto soñé Voy a cantar un corrido Pa' un buen amigo que es gallo fino Cien por ciento michoacano Por gallo negro él es conocido Les voy a decir su nombre Pues la de escondes Arnulfo Río Nacido en Santa Casilda Del municipio de Lombardía Un tiempo portó uniforme Y con su vida lo defendía De eso se siente orgulloso Pero en las vueltas queda la vida Mi compa se fue pa'l norte Porque un buen cambio se requería Y aunque caño en la escuelita Mi compa sigue chambeando El negocio nunca para Hay que seguir trabajando Cerveza, vino y mujeres Son sus placeres de vez en cuando Y el saludo se va pa'l cielo Para sus hermanos queridos El norteño y el caballo Dos gallos muy decididos Pariente Y arriba Michoacán Compagallo negro De parte de su compa Daniel Valenzuela Oiga Allá por Macalenteja Lo ven paseando Anda muy tranquilo Respeto pa'l que respeta Ese es el lema Que él siempre ha dicho Pónganse trucha, culebras Porque este gallo También es giro Se está pagando una bucana Fin de semana Va a haber parranda Y como vuelvo en Michoacán No peleas de gallos Como Dios manda Junto con sus camaradas Siga, no pierde Suena la banda El gallo ya se despide Y a Michoacán va llegando A las fiestas de su pueblo Con sus compas contorreando Cierren las puertas señores Que el gallo negro Ya va llegando Que se oiga Recio la tumba A un lado de mi tumba La estaré escuchando Que me cante en mi corrido Que allá donde yo ande Voy a estar cantando Que mis hijos no me lloren Hermanos queridos Ya estoy descansando Que mis padres me bendigan Cuando ya mi caja La vayan bajando Yo fui alegre y parrandero También mujeriego Y para qué negarlo Viví la vida a mi modo Tal vez fui rebelde Siempre estuve al mando Todo lo que empieza Acaba Llegó mi momento Y hay que soportarlo Gracias le doy a mis padres Por darme la vida La estoy entregando Mis amigos, mis carina Les saben que los quiero Y voy a esperarlos Con bocana y con cerveza Como en viejos tiempos Para emborracharnos Y con un grupo norteño Por favor les pido Les dejo el encargo Que de mi último paseo Allá en mi ranchito Calle este mi rancho Y ahí te va compadre Y esto se va hasta el cielo Pariente De parte de su compa Daniel Valenzuela Y arriba el mezquite Sinanoa de Leyva El tiempo de vida Es corto Si es pobre Si es rico Hay que disfrutarlo Que bonito es lo bonito Si vives la vida Con la frente en alto Y aunque yo me voy Muy joven Me voy muy contento Yo no quiero llanto Y no digan Que hay velorio Yo quiero que digan Que hay fiesta En mi rancho Yo fui alegre Y parrandero También mujeriego Y para que negarlo Viví la vida A mi modo Tal vez fui rebelde Siempre estuve al mando Todo lo que empieza Acaba Llegó mi momento Y hay que soportarlo Gracias le doy A mis padres Por darme la vida La estoy entregando Mis amigos Mis carina Les saben que los quiero Y voy a esperarlos Con bucana Y con cervezas Como en viejos tiempos Para emborracharnos Y con un grupo norteño Por favor les pido Les dejo el encargo Me den mi último paseo Allá en el mezquite Calles de mi rancho No, 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 no No, no No, no No, no Al sonido de guitarras y las nubas, si señores voy a platicar mi vida Aunque en mi vida no ha sido nada fácil, con orgullo me presento, mi nombre Carlos Garecea Desde niño yo conocí la pobreza, que hasta a veces ni para comer tenía Pero de todos el más triste recuerdo, es el día en que te marchaste para el cielo, madre mía Hay un dicho muy bien dicho, ahora lo entiendo, las palabras dicen se las lleva el viento Pero las palabras son para cumplirse, si le hiciste una promesa a alguien que se está muriendo Yo he vivido de todo un poco en la vida, cosas buenas, cosas malas y de nada me arrepiento A mis padres lo recuerdo con el alma, de mi madre su cariño, de mis padres sus consejos Soy nacido en el estado de Oaxaca, de un ranchito que se llama Rancho Maya Un saludo para todos mis paisanos, no olvido de donde vengo y no importa donde vaya Relajado con un trago de tequila, saco cuentas y miro que el tiempo vuela La vida a mi no me dio muchas opciones, soy un hombre de respeto y eso que no fui a la escuela Esta vida tienes que saber vivirla, si no tienes nada pues todos te humillan No me importa los desprecios de otra gente, pero los que si lastiman, los de mi propia familia Me despido con un abrazo sincero, a los que en verdad me quieren, sepan que también los quiero No se olviden que por aquí anda un García, 100% mexicano, 100% oaxaqueño Trabajando se consigue lo que quieres batallando, si no tienes nada pues todos te humillan No se pueden, miren como batallé, aunque no tengo todo lo que yo quiero, quiero todo lo que tengo Mis hijos y mi mujer Recordando siempre de donde yo vengo lo llevo en mis pensamientos, yo nunca lo olvidaré Aunque me salí muy joven de mi tierra para cruzar la frontera, gracias a Dios lo logré Un día la suerte me hizo mala jugada, cuando menos lo esperaba, tras las rejas terminé Pensaron que me daría por vencido y con un buen mexicano, que me les meto otra vez Tenía que volver por la que yo quería, por la dueña de mi vida, de que yo me enamoré Aunque la vida no ha sido nada fácil, gracias le doy a la vida, por lo que gané al perder Mi familia, mis amigos, mis recetas saben que yo no me aprieto como ustedes siempre al cielo Aunque no todos calaron muy parejo, no tengo resentimiento, el de arriba todo ve Destapando una botella, miro al cielo, me llegan de ellos recuerdos que por siempre llevaré A mi madre la presumo con orgullo, pero no olvido a mi viejo, siempre te recordaré Yo les digo a mis amigos, mis paisanos, todo lo que yo he pasado y que nunca me traje Caminando siempre con la frente en alto, 100% mexicano, y nunca lo negaré Aquí sigo aún mi vida, no me puedo resignar Pues aún tengo la esperanza, que algún día volverás No comprendo el motivo que te hizo olvidar Los momentos tan felices, de que ya no volverás Ven a mí, y no olvides que te amo, que yo nunca te he olvidado, que contigo quiero estar Que sin ti, siento que me vuelvo loco, por pensar que tal vez otro, hoy ocupa mi lugar Siento en mí, tantas ganas de buscarte Pedirte y complicarte, que regreses junto a mí Pero sé, que ya es demasiado tarde Que de mí ya te olvidaste, y que tienes otro amor Y ven a mí, chiquita, y soy Daniel Venezuela Así nomás, mija No comprendo el motivo que te hizo olvidar Los momentos tan felices, de que ya no volverás Ven a mí, y no olvides que te amo, que yo nunca te he olvidado, que contigo quiero estar Que sin ti, siento que me vuelvo loco, por pensar que tal vez otro, hoy ocupa mi lugar Siento en mí, tantas ganas de buscarte Pedirte y complicarte, que regreses junto a mí Pero sé, que ya es demasiado tarde Que de mí ya te olvidaste, y que tienes otro amor Hoy es un día especial para ti, para mí Y para mamá, solo verte sonreír, para mí escribir Qué felicidad Llevo en mi mente el recuerdo de aquella primer vez Que me dijiste papá Fuiste mi primer regalo de los que Dios me ha dado Que bonito, que bonito es recordar Te doy mil gracias a Dios, por poderte mirar Verte crecer más y más, tú mi pequeña traviesa Mi linda princesa Nunca dejes de soñar Mi pequeña traviesa Mi linda princesa Por siempre te voy a amar Sabes Carolina Eres y siempre serás Lo que más amo Te quiero Al igual que a tus hermanos Mi linda princesa No existe ni un libro Guía ni un manual que nos diga Cómo saber ser papá Puedo tener mil defectos Pero el amor que tenés Nadie te lo quitará Verás que al paso del tiempo Tú me irás comprendiendo Que lo que digo es verdad Tal vez tendrás mil tropiezos Tú saldrás adelante Te queremos ver triunfar Te doy mil gracias a Dios, por poderte mirar Verte crecer más y más, tú mi pequeña traviesa Mi linda princesa Nunca dejes de soñar Mi pequeña traviesa Mi linda princesa Por siempre te voy a amar Con título hermano Volvió a Sierra Negra Con un muy buen récord El tigre volvió Allá en Capultitla Vicente Guerrero Estado de Puebla El tigre nació Honor, disciplina Lealtad y respeto De grandes maestros De grandes maestros Eso lo aprendió Las artes marciales Siempre es su gran reto Ahora es el maestro Por fin lo logró La garra del tigre Se llama la escuela Y allá en Capultitla El tigre fundó Hoy se encuentra lejos De su linda tierra Se está preparando Pa' entrar en acción Y ahí le va mi compa Antonio Ginés Ramírez Desde Sinaloa Hasta la Sierra Negra De Puebla Allá Es parte de su compa Daniel Valenzuela Su esposa y sus hijos Están orgullosos Y esperan con ansias Volverlo a mirar Aquí en Capultitla Tu gente te espera Y ya saben Que muy pronto Vas a regresar La garra del tigre Ya está casi lista El sueño de Toño Por fin se cumplió Hay muchos diplomas En su trayectoria Y eso lo respaldan Como un gran campeón Adiós California También a Florida No te olvidaré Nací en Teresí Me voy para Puebla Mi tierra querida Vicente Guerrero Donde yo nací Yo no soy de papel Como el dibujo aquel Que en el suelo tirabas Y no solo hacías eso Pues te reías de mi Cuando lo pisoteabas Cuando lo pisoteabas Y hoy no puedo entender Sería por mi niñez Que yo te perdonaba No, no soy de papel Como el dibujo aquel Que yo te regalara Sufrió mi corazón Sufrió mi corazón Noto por el dolor Que tú a mi me causabas Y hoy te quiero decir Que todo terminó Y hoy me río en tu cara Y yo no soy de papel mija También tengo corazón chiquita Y soy Daniel Valenzuela Así nomás Yo quisiera saber Que hacías con el amor Que yo te regalaba Porque tanto rencor Se estancaba en tu alma ¿Qué es lo que te pasaba? No se te concedió Pues alguien me curó La herida está sanada Fue muy grande el dolor Pero eso ya pasó Eres cuestión olvidada Sufrió mi corazón Roto por el dolor Que tú a mi me causabas Y hoy te quiero decir Que todo terminó Y hoy me río en tu cara Y hoy me río en tu cara Y hoy te quiero decir Que todo terminó Y hoy me río en tu cara Ahora se agarro agua el bule Ya traigo con que pagar Que no falte la bolsita Tu cana para bajar Pero que sea del dieciocho Ese es el que rifa más Me siento como quería Ando medio acelerado Con un pase de lavada Traigo el cerebro alterado No piensen que ando bien loco Más bien ando relajado Más bien ando relajado Más bien ando relajado Más bien ando relajado Me invitaron a esta fiesta Yo no sé por qué será La borrita va llegando El party va a comenzar No es una fiesta cualquiera Es una fiesta especial Es una fiesta de feos Los guapos no van a entrar En la puerta hay un letrero Tienen prohibido pasar Y como yo estoy bien feo Soy el que vino a cantar Y somos locos, feos, pero bien cariñosos Me invitaron a esta fiesta Yo no sé por qué será Las morritas van llegando El party va a comenzar No es una fiesta cualquiera Es una fiesta especial Es una fiesta especial Es una fiesta de feos Los guapos no van a entrar En la puerta hay un letrero Tienen prohibido pasar Y como yo estoy bien feo Soy el que vino a cantar Soy el que vino a cantar Y ahí le va mi compa guerrerese Que es parte de Daniel Valenzuela Pariente Que me canten mi corrido Y que retumbe la banda Quiero todos mis amigos Conmigo junto a la barra Hay que gozar de la vida Destapenme una bucanas Amigo de los amigos Siempre me ha gustado ser Alegre y enamorado Y parrandero también Y aunque critiquen mi vida Yo siempre la vivo al cielo De Nueva York hasta Bridgeport Con Erico me he paseado Taxista es el servicio Que a muchos les he brindado Por carreteras del norte Con gusto me la he rifado Para andar al 100% Mi receta preferida Con un toque de la verde Pa' mi garganta un tequila Un pasecito pa'l sueño Y así disfruto la vida Y desde Sinaloa Hasta Nueva York, Connecticut Y arriba al Puyecan Cinco guerreros parientes Tengo la banda pagada Para el día en que yo me muera Entre Perico y Perico Cantenme puño de tierra Dos botellas de mezcal También la cruz de madera Quiero flores de amapola Y una cruz de marihuana En mi velorio canciones Con norteño y con la banda Que allá donde yo me encuentre Voy a seguir la parranda Al Puyecan Tan cingo hermoso Como te extraño de veras No pierdo las esperanzas De regresar a mi tierra A ver al santo patrón Y a divertirme en la feria No me despido de nadie Pues la muerte no ha llegado Mientras Dios me preste vida Voy a seguir disfrutando Me dicen el guerrerense Por donde quiera que yo ando Amor Música Del corazón de la sierra, huevito de Capultitla Han nacido varios tigres, cumplir sus sueños querían Ahora ya están festejando, al ver sus metas cumplidas Tigre Toño es uno de ellos, cumplir sus sueños querían Se la rifó desde abajo, él solo se defendía Sigue escalando escalones, para lograrlo algún día Cristina Sainz de Chihuahua, de delicia cien por ciento Siempre apoyando al campeón, al igual que sus maestros Bernardo y David Cabón, los admira con respeto Hay en Vicente Guerrero, también hay hombres valientes Amigo del que es amigo, respeto pa'l que respete En mi linda Sierra Negra, nos gusta hablarles de frente A mi nadie me dio nada, todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente, he logrado lo que he querido Solo la vida les debo, a mis padres tan queridos Y arriba Puebla, compa tigres, Toño Y en parte de su compa danero en el suelo Oiga Obicado por la luna, es la que le da consuelo Es la clave que siempre usa, testigo de sus desvelos El sol de día le da fuerzas y poder lograr su sueño Siempre da gracias a Dios, por una tercia de reinas También por su hijo el mayor, pues con sangre de sus venas Él siempre dice orgulloso, los amaré hasta que muera Y aunque su vida peligra, en un ring él se la rifa Desde que era muy pequeño, le gustó la adrenalina A la hora de la pelea, con la campana se activa Él nunca olvida favores, siempre es muy agradecido Pero no olvida traiciones, que le canten su corrido Ese del tigre en la sierra, también a mis enemigos